Con mucho sentimiento, Lailita y grande Liga Record Y pensar que tu amor era una mentira Lailita y grande Liga Record Solo de ti, amor, me enamoré Tus besos solo decían que tú también Todas esas caricias, dime qué fue ¿Acaso tu amor fingías? Quiero entender Que no fue intención, lastímame Burlaste mi amor, mintiéndome Todo este dolor por tu maldito error No pides perdón, ya se acabó Pensé que yo conocía lo que sentía tu corazón Sin darme cuenta que a mis espaldas me mentías Cuántas noches esperándote Y cuántas lunas llorándote No te importó cuánto yo te amaba Me mentías No hay necesidad de venganza Ya no te pertenezco Y ese será tu mayor castigo No hay necesidad de venganza No invento más que no puedo ¿Cómo fuiste capaz de hacerlo? Perdiste mi corazón al herirme No pudiste entender cuánto te amé Punjandi, punjandi, huagashami Sin abajo, huagashami Huagashami, kanji, chimi, sabam Vigipatcha, kinga, rumi, shungu ¿Cómo fuiste capaz de hacerlo? ¿Cómo fuiste capaz de hacerlo? Quiero ser feliz La herida ¿Cómo fuiste capaz de hacerlo? ¿Cómo fuiste capaz de hacerlo?